No me jodas. Bueno, ahora no lo puedo cambiar, vamos. Buenas noches. Teóricamente estamos en directo y teóricamente me estáis escuchando maravillosamente. Bueno, va. Estoy conociendo a mi precio, pues ya es bastante. Vale. Y aquí tengo el chat. La verdad es que el chat está bastante bien. Gracias. ¿Me escucháis bien? Que estoy probando la nueva capturadora y estamos haciendo aquí un poco de pruebitas. A ver, que me como el codo de mi señor. Gracias. 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 Bueno, espero que no dé... A mí se ve a lo mejor algo flojo. Espérate. A ver ahora qué tal se le oye. Como siempre, dejándome el mando a tomar por culo. Vale, pues vamos para allá. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Mis 800 warframes, tío. Novas necros, mag, nidos y revela. A ver si le puedo dar alguno en el minto. Que yo creo que no. Mag, necros, mag, nidos y revela. Pues qué bien, oye. Ah, tenemos... Escríbele a Juancho. Sí o sí. Las neurópticas de Oberon. Vamos a abrir alguna reliquia. Y mientras viene Juancho y no, vamos a fortuna. Y me acaba de meterme en esa caja. Yo tengo que subir de nivel todos mis señores warframes. Que, por cierto, a ver si el mes que viene me compro el PC y se ve un poco menos. Porque sí que veo que va un poco como a tironcitos. Le cuesta un poquito. A ver si se ve mejor cuando cambie de PC. Vamos a abrir reliquias. Pero yo en algún momento me tendré que poner como a sacra. Tengo un montón de cosas que... Saca abril que subir. Vale. Vale, tengo cuatro de las neurópticas de Oberon. A ver si viene Juanchito y... Mueso o cuatro. No está todavía, ¿no? Sí. Desde Juan 90. Ahora vamos a fortuna. A subir de nivel en fortuna. ¿Quieres venir? ¿Por qué hay que hacer misióncitas allí? Pasa que a Rufres no lo voy a tener aquí. ¿Rufres era Rufres? De Rufres. De Rufres. Buenas noches, la Miguel. De Rufres, aquí está. Muy buenas, señor Miguel. ¿Has recibido mi invitación? ¿Has recibido mi invitación? Ven, queda un sitio. Espera. A ver, voy a ir a ver. Ah, por cierto, voy a ver que... Ya está aquí en hora. A ver, ¿qué se puede hacer? Mata enemigos con daño de torcella. Vende cualquier objeto de tu inventario. Mata enemigos con tus planes. Ayudarte, compréte incursiones. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vale, bueno, poco a poco. Aprender un objeto de mi inventario, digo, que es lo que iba a hacer yo. Inventario. Me oyes más a mí porque tengo la voz más potente. Voy a hacer una cosa, espera. Ah, claro, no puedo ajustar el... Baja el nivel de... Del canal de Discord. O sea, en Streamlabs, la barrita de Discord. Bájala un poco. Vale. A ver ahora qué tal lo escucháis. A ver qué tal lo escucháis ahora. A ver si se le escucha mejor a él. Es que como estamos cogiendo lo de la capturadora... Hasta que lo configuremos todo y tal nos llevará un poquito de tiempo. No sé qué vender, creo. Hola, gordo, miau. ¿Qué te pasa? Mira, pues un mod. No tengo mod. Los mods no se pueden vender. No se pueden vender. Nightbot es muy... Lo siento a sufre. Sí. Es un poco Flanders. Pues mira, esto voy a ver. Uno. Te tengo siete. Vende los géneros. Anda, mil para Nora. Ajá. Y no he subido de nivel, te entiendo. No. Ah, son diez mil. Madre mía, es que pasan todos por tu directo. Es decir, cuando haciendo detaracción te prohíbe usar otra cosa que no sea usar... ¿Cómo, cómo, cómo? Te prohíbe usar otra cosa que no sea Limbo Full Fuerza, por ejemplo. Pero ahí es más fácil que en vez de vetar acción cojas el de escoger héroe. Más fácil. Pero si vais a hacerlo algo, hazlo ya que nos vamos. Bueno, espérame, lo puedo poner también en Fortuna. Ay, coño. Qué salto. Fortuna. Menos Fortuna. Vale. Voy para allá. Darle. Bueno, os llevo. Qué coño. Qué orden. Ahora me lo pongo. Vaya, has que risas. No, en vendario no. Muchos. A ver si no. Está mi señor todavía griposo. Y con tos. Limbo. En Limbo no es... Estamos esperando a ver si se conecta Juan. Para que se venga por aquí también. No es tanto de mi devoción este... Este Warfare también te digo. No me... No me... No me mucho, pero bueno. Yo lo intento. Os vamos a reír un rato. Eh... ¿Dónde estoy aquí? Vamos a ir a ver a Ticker. Vamos a Ticker. Sí, todo. Hola, compañero. ¿Cómo estás? Comprar bonos de él. Eh... Pues mira, me gusta. Eh... No. No. Bueno, esto igual sí. Que las aleaciones las hago fácil. Y este que es por hasta con 50 también. Perfecto. Pues vale. Así tengo un montón de bonos para cuando los necesito. Nada. ¿Juancho, qué te ha dicho? Nada todavía. Vale. Pues vamos a hacer algún contrato de ti también. No necesitas bonos de deudas. Solo necesitas subir de nivel, ¿verdad? Sí. El próximo prime es Wisp. ¿Eh? El próximo prime es Wisp. Ay, lo siento, Rubén. Ah, ya acabo de ver el problema de quitarme la... De quitarme la capturadora de... De la Play. No me salen los mensajes. ¿Me puedo poner el live al otro lado? No, no. O sea, el chat al otro lado. ¿Y cómo lo hago? No me deja mover. Uy, 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 que poco. No me dejéis tocar cuando lo debo. Bueno, si no, no te preocupes. Lo siento. No. 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 He de hacer a cambiando las... Editor de diseño. Ahí está. Entonces el chat. No te va a dejar, ¿no? En progreso. No. Si no, para otro día. No pasa nada. Lo probaremos. ¿Qué pasa? Yo lo cambio, pero no me acuerdo. No te preocupes. Ya lo intentaremos otro día. No te preocupes. Somos morenitos los dos. El color castaño... Castaño oscuro. Sí, castaño oscuro. Hace un par de años llevaba el teléfono en el tránsito. Perfecto. No pasa nada. ¿Vale? Vale. Vale, ya está. Vale, vamos a hacer... Yo qué sé. No. Yector de detonite. Mira, el plásticos tampoco me vienen mal. Y la haya tampoco. Tampoco quiero coger un nivel muy... Muy alto. Por... He cogido el nivel 3. No, color arcilla es más bien perirrojo. Color tirando a chocolate. La verdad es que me gustaba como me quedaba el peor platino. Se quedaba bien, la verdad. ¿Qué pasa que ahora con el nuevo trabajo se puede...? No es plan. No. Se no es plan. Cuando llevo más tiempo y todo eso igual... Sí. Y no es que sea más alto, es que tiene un pedazo de cabezón hacia arriba. Terribiloso. Te dice aquí lo que es el más alto. Sí, sí. No es que sea más alto, es que lleva gorro. No lleva gorro, es la cabeza. ¿Dónde estás, Ruflust? Voy a pirar, a buscarle. Mira, este es del mismo plan que... 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 Conchuk de Gilson. Aquí está, Ruflust. Para adentro. A ver, gordistas en el medio. Arriba. Hostia, que me ahogo. Un segundo. No te preocupes. Vale. Vamos para allá. Por la cosa esta. Bueno, creo que seáis conscientes de que no escucho una mierda. O igual me pongo en contacto. Vale. Te digan ellos. Me he puesto necramex porque necesito hacer las misioncitas de Nora. ¿Qué me ha interrumpido? ¿Qué me ha interrumpido? ¿Qué me ha interrumpido? Perfecto. Contenedor perdido. ¿Qué? ¿Cuál me ha capturado? De ahí abajo. Qué hijos de... Vale. Necesito capturar enemigos. O sea, matar enemigos con necramex. Y matar enemigos con necramex sin que se destruya el necramex. La última que... Que te salió a ti, me parece, también. Esa es la cazura, ¿no? Sí. Así soy yo. Vuela, vuela. Kilo es el ejemplo de cuando le cambias a tu madre el teclado a chino y no sabe lo que está escribiendo. A mí me pasó un problema. Y la cambié a... Y la cambié a... O sea, la cambié a la árabe. Luego me pasó lo mismo con la izquierda. Vale. Ah, me ha perdido, ¿dónde tenemos que ir? Vaya. Necesito cosas de estas de mitocardio, si veis alguna bolita me avisáis que la cojo. ¿Para adentro? ¿Yo por qué sigo aquí si hay que fallar? Ah, qué bien, qué maravilloso. Vale, el buen Guido no me ha gustado tanto como el Neclarmich normal, la verdad. Su ulti no es tan potente ya. Pensé con una katana estilo Excalibur y me tengo que jugar con la gente. No me mola tanto como la del Neclarmich normal, la verdad. Vale. Creo que vamos a hacer todos estos. ¿Cuánto estaría liado con el Zelda? Como si le viera. Ah, no, bueno pues mira. Me he sorprendido. y ayer Ay, voy a estar nuda. Salud. Se me hace raro ver Eudico con esa cara. Gracias. Ay. Es que además cuando es tornudo, es tornudo en condiciones. Yo cosas a medias aquí no. Uf. Nada, vamos. Localiza el drone. Uf, odio esta... Ah, bueno, es de dar vueltas. Bueno. Ni tan mal. La que odio es la de llevar por el... Las llanuras, el... El K-Drive. Perfecto. Las os. Ni me lo saca ahí. ¡Qué tal! Unos por aquí. Unos por aquí. Unos por aquí. ¿Dónde está el drone ahí? Estoy escuchando más tu... Tu mando que mi juego. Dispara, dispara. Dispara, dispara. ¿Se me está gustando más? Ah, mira, espera. Ah, vale. No, que no se puede... No se puede permitir. Yo no sé qué tiene Nightbot con las mayúsculas y con determinados emotes. Mucho. No sé qué. Qué flounder, sabes, por Dios. Contrato fallido. Nos han destruido el chisme. Vale, igual tengo suerte y va mi padre mañana por tu cita. Vale, pues espera que voy a por otro contratito. Vale, león, Miguel, te he quitado la excursión porque Nightbot es un normal. Sí, 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 es un poquito, un poquitito. A ver, señor. No me deja... Ah, como que... Ah, porque estáis haciendo eso, vale. Sí, la va, la va. Vale, vale. No, es que estaba flipando, o sea, no, no, digo no, porque no me dejas coger el... El contrato. Uy, estos dan, estos dan cositas. Míralo, toroide calda. Estoriditos. Adentro. Mira, el rayo puede hacer que lo meto por aquí, lo hace normal. Ya lo compro, perfecto. ¿Quién somos? Los dos después. Dice, voy para allá. Un segundo, que elimino equipo con los enemigos y voy. O sea, hay que proteger esto. Vale. Vale. Madre mía, están saliendo aquí para exportar, ¿eh? Y me están saltando energía, dos por tres. Y no se me termina nada. No se me ha ido la sugi de la ulti, pues me la pico, no dejes me lo tiene muy bien. No se me ha ido. Vale. Mira aquí la ulti de este hombre. No se me ha dado cuenta. Madre mía. No se como si ya estoy. La verdad es que limbo por las defensas. Está guapo. Lo reconozco. ¿Tú quién eres? Ah, mira qué bien. Podemos coger aquí el mensaje, el, 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 la cosa. Y yo yéndome a la puerta. Al haber capturado esto. Vale, vale, vale. Vale, creo que ya he cogido todo lo que, todo lo que había. Si escalar dos ananas consigues cuentos para otro sindicato. Oh, mira, eso no lo sabía. Ay, coño. Espera. ¿Dónde estás? Te muevas, hija de frutilla. Vale, vale, vale. A ver. A vuelté. A vuelté. Cuando quieras, ¿no? Es que cuando te lo he dicho a mí no me salía que hubieras dado. Me voy a poner a pescar en un momento. Tengo fijación con disparar a mi Warframe. Bueno, me falta uno, pero supongo que está por aquí arriba. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues ahora hay que irse aquí y defender la puerta. Eso que están hackeando, venga. Y matar enemigos. Tío, menuda pedazo de broca, eh. Para colgar los cuadros. Madre mía. Ese madre mía. Creo que tengo que aguantar. Vale. Perfecto. La verdad es que el mando de Play 4 no da que ver con el de Play 4. Pero también es verdad que hace muchísimo más ruido. Madre mía. No, bueno, el tuyo está roto. Sí. Pero que por cierto me voy a cagar en... En... Justo en... No sé en qué página es. Donde lo cogí. Eh... Ahí. Controller... ¿Controller qué? No sé en qué página lo cogí. 150 euros por el mando y ya está... Ya está hecho una mierda. Que le da mucho gusto. Le da mucho gusto. Sí, pero... Pero... ¿Para qué le pasó? Eh... No, espera. Más que nada cuando se supone que es el mismo mando de PlayStation 5. Ya sé. Es que sí. Es que sí. Es decir, la dimensura que se le está pelando. Sí. Tú ves por debajo. Sí realmente ves una... La jokinga del modelo. La... El hermano del modelo. El mismo... El círculo... El círculo... Es que le da abuela. Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Una la acabo de ver aquí detrás. Ah, coño, aquí. No sé si la he visto. No, la otra está aquí. Lo bueno es que se ve el momento. Perfecto. Pues ahora estamos. Vamos a deuda médica. Cuando nadie la necesitaba. Pero bueno, ahí la tenemos. Yo sé que la necesito, pero claro, tenemos que conseguir una venta de recuperación primero. Bueno, eso sí. Acuérdate de ir comprando a Ticker los bonos. Tengo la primera vez que veo el... ¿Entra a nadie metido? Vale. ¿No los cargamos a todos? Vuelta el dron. No, 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 no. Voy a hacer una cosa. Tengo aquí la ulti. Perfecto. No sé para qué he tirado la ulti. Tengo maravilloso. Vale, nos vamos allá. ¿Puedes bajar un poquito el volumen de tu tele? Solo un poquito. Una patata. Una patata. Vale. No entré. No entré. No entré. Ah, vale, perfecto. Debía entrar por el tejo, pero vale. Vale. ¿Esto de fondo lo tenía? Sí. ¿Contrato completado? Sí, ¿no? Vale, pues dale otro. No, no lo rosa. Pero yo. ¿Ya está bien? Vale. Ahora tengo un problema Que es que me he acostumbrado A silenciarme en el mando de la Play Y ahora no es el mando de la Play Ahí estamos Encuéntralos antes de que el cospus lo haga Perfecto Sí, yo tengo uno aquí Lo bueno de estos alejos es que tienen el humito Entonces, nada que subes Uno, dos, el tercero tiene que estar Ahí, vale, vale Médica, no me hagas Vamos El segundo dijo, queda uno ¿Vas a un poquito con un retraso? Bueno, pobrecica Déjala Lo de manejar dos cabezas Tiene la cabeza en el estómago Piensa con el estómago Como todos Bueno, algunas piensan con otra cosa No, no, no Bueno, y algunas también Nosotras no nos libramos A deshabilitarlo, coño Primero hay que tirarlo Si no lo tiramos Vamos de culo Perfecto No lo reiniciar ¿Con quién vas? Vale Por los torbillinos estos Que se me hacían un poco raros Digo, esta no es No es hidroides Bueno, hay que matar a 50 Yo voy siguiendo al dron Para que no le peguen Salud, hijo Estás aprendiendo A estarnudar una vez Muy bien Con potencia Vaya Eso ha sido Para dejarme mal ¿Verdad? Me parece La bonita La verdad es que La estabilidad Me parece genial ¿Cómo juntan a los enemigos y todo? Bueno, a ver Todos los warframes Al final tienen algo Todo depende De lo que te guste Y de cómo juegas Perfecto Voy a coger estas cositas Que hay por aquí Vale, otra lentecita Es que ya de por ti El hecho de reventar A los enemigos Sin sus propias balas Salud Salud Te dicen por aquí Gracias Eh, no Yo estornudo por Pues la verdad es que No sé por qué estornudo yo Sin más Él porque está No sé si con gripe Con anginas Con No, pero los estornudos Que tenemos No son por ahora No, Juan Yo ahora mismo estornudo Porque Por Dios estornudo Por suerte no tenemos No tenemos alergia gorda No, ni gorda Ni flaca No tenemos alergia Sí que es verdad Que yo cuando Llega la primavera Eh, me Se me congestiona Un poco más la nariz Y Y como que me pica Un poco más Pero vamos Que No me quejo ¿Qué coño está disparando? Enano ¿Quieres un enano? Ven aquí Yo ya tengo dos Tres tengo ya aquí Yo estuve así por un tiempo Por el polen de la primavera Yo creo que es lo mismo Por el polen La verdad Porque Ya está Porque no Hemos nunca tenido alergia No me congestiono más Al salir de la calle Ni nada raro Yo creo que simplemente Mi nariz ve Que hay un poco más De De suciedad En el ambiente Y Y se ensucia más Sin más Que por suerte La verdad No me No me quejo Absolutamente nada Porque Juancho Sí que está Sí que está pillado Con la alergia Y vamos Te llevo Te llevo Te llevo Pero se te ha tenido Estaban los enemigos Aquí Aquí Disparándoles a las putas Estaban abajo Vale Tengo aquí Suficientes Ya para todo Vale Por aquí había otro Para aquí Y no hay más Pero aquí había Tres o cuatro enemigos Ya Anda perfecto Me saco Mi negra Mech Tengo que ponerme Se puede ampliar En el rango De visión ¿Verdad? Tengo que ponerme Más rango De visión Ah no Tú no te vas ¿Dónde crees que vas? 30 segundos De que nada Esto Ay saluz No tengo pruebas Pero tampoco dudas De que Está ahí Dentro Y diréis ¿Por qué? Pues porque Está sonando Sumando al ritmo Que está disparando Podrán No Es motivo por la pandemia Por usar mucho la mascarilla Al organismo del cuervo Cambiéndafe Por eso Hay que pasar muchas cosas Yo no noto mucha diferencia Porque como en el trabajo Teníamos mascarilla De antes De la pandemia La verdad es que Ya estaba acostumbrada A usarla y como tampoco salgo mucho a la calle pues no y trabajaba desde casa no no he necesitado mascarilla mucho la verdad ahí he tenido suerte yo como que en pandemia la primera parte estaba en paro y a la siguiente estaba trabajando en un sitio en el que tenía que poner mi mascarilla para meterme en las zonas que se van controladas vale estoy en llamada sigo jugando pero no se escucha vale no te preocupes no me va a escuchar pero no te preocupes ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Basta, 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 basta No me está escuchando, pero sobre todo no te quedes AFK Ah, vale, eso te iba a decir No te quedes AFK No voy a ser que te echen ¿Y Alex? ¿Dónde van tan a gusto ellos? Ven aquí Compañeros, que me van a poner finísimos No hay boliza de refuerzos ni boliza de refuerzos ¿Bajamos la llave? No me pasa ni la tripuerza que tengo hambre ¿Dónde va a estar ahí volando? Perfecto Cogemos las dos llavesitas Y cuarenta y siete y cincuenta y dos ¡Ay, mi pata! Perfecto, no tengo ni que subir, maravilloso La verdad es que tendríamos que hacer un poco de circuitito de miria Tendríamos que... El tema de las armas y lo que hace Y esas cositas Yo que siempre suelo en el metro y en el centro ya no me fío de las personas Siempre suelo en la mascarilla por motivo de gripe o todo Y no se protegen, eso es verdad Y eso es verdad Y eso es verdad Pero ya no solo por el Covid Antes de la pandemia Un montón de japoneses que además Los japoneses, no japoneses Coreanos, chinos, asiáticos en general Siempre llevan con mascarilla Porque allí en esos países la contaminación es brutal Pero eso principal es en China Bueno, en China Por respeto Pero realmente hay un montón de gente que no... Que no tiene ningún tipo de respeto por nada ni por nadie O sea, le da igual absolutamente todo O sea, yo tengo tos y como mínimo me aparto de la gente Y no le toso en la cara, vamos Hay gente a la que le da igual Bueno, pues nada Bueno, mira, el otro día que cogimos para el corte público ahí en Barcelona Y... Y estando ya en el transporte público digo ¿Puedo doy una mascarilla? Y digo, no, si... No, claro Que voy a coger una un poco más potentilla Y yo estos días que estoy como estoy En el trabajo llego la mascarilla Por no contagiar a nadie Pero esa mentalidad viene a partir de la pandemia Antes de la pandemia tú tenías gripe Y ibas exactamente igual a trabajar Sí, de verdad Y eso sí Porque también en el trabajo en el que estaba pues... Había mierda... No sé que te podía poner más enfermo La gripe o la mierda Pero bueno Sí que es verdad que a raíz de la pandemia Todos nos hemos hecho mucho más conscientes que eso El que era imbécil antes lo va a seguir siendo después Pero la gran mayoría de la gente vamos a... Vamos a cambiar nuestros hábitos Por ejemplo, yo el primer año de pandemia Fue el primer invierno Que no cogí 400 gripes ¿Por qué? Porque llevaba la mascarilla puesta Y me... Y era más complicado cogerlas Y a partir de ahí dije Uy, tengo la nariz calentita y no cojo gripes Mascarilla todos los años Que este último año no lo he hecho También te digo Pero como no... Como tampoco iba tanto por la calle y no... Y no estaba en contacto con gente He tenido suerte y no he cogido casi ninguna Me he cogido el COVID dos veces pero... Soy esa parte Que mira, la verdad es que no hemos vuelto a tener... Sí que después de... De que ha salido la pandemia y todas estas cosas Tuvimos un par de brotes en el trabajo Terribles de coger los 4 o 5 de las 8 que somos a la vez Y la verdad es que hace tiempo que no... Que no pasa Toco madera Toco madera Está silenciado No pasa nada A raíz de que... Claro, iba a poner un bolso de mascarilla no se va a aplicar ¿Es Fernando? ¿Es Fernando? No pasa nada Digo sí, pero es una mierda y me contaban que algunos de ellos que estamos todos bien y de vuelta por rato pues hay en todos claro, al final es lo que tienen los virus eso me lo contaban ayer mientras tomábamos el café con Raúl y muchos más empezaron a hablar de pandemia de una de las citas de calidad me tocaba en la otra nave y bueno, me fui para allí y cuando habló con un chico ya y ábreme que me dio la puerta y dice no, no te voy a abrir y dice no, no te voy a abrir y venga déjate de dronos y ahí es cuando descubrió que estaba sola o sea, de todas las personas que había en esa nave estaba yo sola ¿cómo? el resto es igual con todos y no y no ah bueno, de la nave donde no estaba ella al principio o sea, porque yendo a trabajar vería que no había gente claro, le extraño que no verán los coches y tal pero bueno, puede ser que no hay algunos que vienen juntos o la gente podría pasar a otro lado y claro, con esto de los rastreadores y tal pues mira, sube con esta por este con el otro con el otro y te cierran y te cierran y la chica esta hablando con el que lo pilló y que habla con el restaurador le dice pero que dices los nombres de todo el mundo menos el mío o sea, ya, pero es que no va a acordar más de tu nombre y se la esca nos falta una o sea, nos falta una nos falta eso madre mía yo tuve suerte que bueno, suerte o que soy medio medio ¿cómo se va a esto? introvertida que no me tocó confinarme creo que no me tocó nunca confinarme por por nadie todos los confinamientos que hice fueron fueron voluntarios no fue como como nuestro compañero que que coge el COVID varias veces pues pues que bueno, es lo que tiene ser imbécil en este mundo una cosa es que en ponerte malo pues yo que sé yendo a trabajar o por accidente yendo en el metro pero meterte con 200 personas en una discoteca cuando estamos en pleno aborote de un virus madre mía ya, pero es que yo quería fiesta y yo, bueno pues estamos fiesta vas a tener fiesta y media ahí ya estamos es que por eso estuvo varios meses de baja porque le quedaron le quedaron secuelas y todo claro mira, con otra cosa con una gripe se puede jugar que tampoco porque también te puedes morir pero teniendo en cuenta la cantidad de gente que ha quedado con secuelas después del COVID que yo he tenido suerte que no he cogido nada vamos, creo que no he cogido ninguna secuela gorda pero pero yo no respiro igual antes que también puede ser porque he engordado no nos vamos a engañar una chica lo que decía es que me había un virus en pago que estaba limpiando la casa y yo decía que no huele a energía no sé si no, 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 no no, no, no es que no huele a energía y la gorda directamente conectada con mi no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no 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 que eso lo reto baja gorda gordo a ver gorda estoy en una posición súper incómoda ¿vas a bajar o qué? ¿vamos a bajar o qué? ya está perfecto esto lo dejo a vosotros ¿cuánto no te ha dicho que vaya a venir, no? vale pues vamos a abrir la barra de líquios hemos conseguido bastante reputación hoy la verdad 11.500 está silenciado que no he terminado de cenar está bien yo no está porque no estoy bueno claro que no puedes trabajar de verdad ahora sí también oye voy a montar a los que tienes alrededor y te revivo La verdad es que el insta a revivir de Citrine, o de más que de Citrine, de la escuela. Me parece maravilloso. Hago en las putas destampadas contra el suelo de los culipollas estos. Que te ven por el culo. Es más malo. En aquí. Madre mía, que agresividad. Que agresividad gripe. ¿Cuántas placas de aleación llevo recogidas en esta partida? 4.700. Bueno, no va mal. Nos quedan 24. ¡Uh! Mira, dos yacales. Tan dura menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Ay, le voy a contestar un segundito. Sí. Vale, ya estoy. Ya estoy, ya estoy. Arañote. Acá es bonito que la madre. Me ha matado. ¿Y el arañote? Aquí. Oye, espérate. Vaya. No me dejas cañarlo. Evidente. ¿Toroides? ¿No toroides? Ahí dispara. Disparad a la cúpula. Cero la sorokin. Disparad a la cúpula. Esto sí que lo tenía que... Vale, pues nada. No vamos para la puerta. ¡Uh! Allá. Perfecto. La voy a necesitar. Vale, pasada, ¿no? Vamos. 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 Vamos a la puerta. Madre mía. Madre mía. Voy allá. Voy para allá. Un par de raptos... ...escoitos. Me he muerto. Perfecto. Hemos muerto todos. Espera. Sí, pasa. Yo me voy a rascar un par de ahí. Mientras está. El rascamiento. ¿Nos podemos ir o...? Vale, voy bien. Yo no sé si estoy yendo bien, pero sí. Ah, coño, si está aquí. Soy cilipollas. ¡Hala! Aparcadísimo. Qué raro que a mí no me haya pedido... Rufres, ¿dónde estás? Que estás muerto. Vale, pues no voy. Qué raro que a mí no me haya pedido... Perdón. Reiniciar el juego. Por la actualización. No sé. No sé. Supongo. Claro, claro. ¿Tú piensa que la playa la ha tenido sucedido desde hace rato? Puede ser. Puede ser. Dice, puede ser. Vale, vamos a ver qué hemos conseguido. Vale. Vale, bien. Me vuelvo al orbitador. Creo que es para otro lado, ¿verdad? Me vuelvo al orbitador y ahora os invito. Invitación, digo. ¿Qué tenía yo que hacer? Vale, entonces, meso o cuatro hemos dicho. Para las neuróticas de ahora. Meso o cuatro. Meso. ¿A quién? ¿Joncho? Gracias. Es la Parallax. La que tengo me la regaló Killson, pero me la he conseguido. Lo que pasa es que, claro, aquí voy a tener dos. Claro. No sé dónde está la Parallax. Parallax. Aquí no voy a desembarco. Tengo para hacérmela otra vez, pero claro, me da pereza. Porque ya tengo. Así que ahí está. Y ahora que voy. ¿Rubras se unirá? ¿No se unirá? Si no, hacemos una y luego cuando eso que se une. Vale. Pues voy para allá. Rescape. Meso o cuatro radiante. Perfecto. ¿Qué pasó, gordita? ¿Meu? Se está personalizando la nave, por si os lo preguntáis. Esa me gusta. Madre mía. Sandía mexicana. Meso o cuatro. Las neurópticas de Oberon. Que no creo que tengas ninguna, pero. ¿Me voy a cambiar los colores de limbo? No me da tiempo. Pues no me los cambio. Me sumo, me siento aquí. En la mesa, en la cama de la vida. Hola. 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 ¿Cuánto ya está en la cama? ¿Solo es once de la noche? ¿Le parecerá bonito? Metallica se ha unido al escuadrón. O sea, ¿no va a salir de la cama por las neurópticas de Oberon? ¿Le parece la bonita? A ver. Me voy a caer, me voy a caer. A ver. Voy a hacer más caras de síntesis. Cargas de apoyo. Que en este mapa siempre hay cosas. Bueno, pues esta vez se ve que no hay nada. Vale. Metallica tiene por aquí reactantes. ¿No? Me he caído un poquito. Solo un poquito. Ah, no, pensé que era un test medallación. ¿No? Vale, vamos para allá. La tierra, ¿verdad? No, también te digo que la he puesto nueva. He puesto parte nueva hoy. Entonces, al poner la nueva, si la remuevo un poquito, ha soltado un poco de polvo. Porque me ha llegado a mí también el dolorcillo. No, ya. No, ya. Voy a coger ese reactante. Y luego ya no. Vamos muy deprisa. No nos quedamos a comer con mis padres el domingo, ¿no? Yo creo que no, no desayunamos y no volvemos. A la puerta. Corre, 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 corre. Madre mía, si es que voy a toda leche. Corre. Está silenciado, pero sí. Como el vídeo ese de rato, al corte, al corte. No sé de qué vídeo me hablas. Sobre todo en pandemia se viralizó mucho esto de motores con las vacunas destrozadas. Hay coño, que me caigo. Y lo he reventado. Valkyrie. Valkyrie, clarísimamente, vamos. Yo ya la tengo. Yo es que a necros ya la tengo. Y las neuróticas de Valkyrie, os no. Me escribimos aquí plano. Plano. Perfecto. Ahora me ha robado un poquito este señor. Pero bueno, vamos. Repetir misión. Meso 4. Radiante. Hasta que aprendas a beber por la oreja, sí. Así. Está bien. Así. Gracias. Dice, digo, suponiendo que no me toque estar en la mesa, si me toca estar en la mesa, él sí se queda a comer. Imagínate algo de comercio que no se puede ayudar. Hombre, espero. Dice, espero. Lo bueno de estas misiones es que siempre hay alguien, o en el streamlabs, siempre hay alguien haciendo lo mismo que tú. Y tienes más opciones. Madre mía, iba a matar a tres y los has aspirado. Ni matar, ni dejar. ¿Centurón es 100? ¿Cómo que el cinturón es 100? ¿Cómo que el cinturón es 100? ¿Centurón es 100? ¿Cómo que el cinturón es 100? ¿Cómo que el cinturón es 100? ¿Nos vamos todos juntos? no sé quién es este hombre bueno, aquí ya está la verdad es que podemos ir más a tiro fijo yo creo que es lo que está haciendo el guiri la verdad ah, bien, el centurón es tienta es el compañero de este hombre gracias por vosotros yo me dedico aquí a matar siempre que me tiro a una puerta me quedo subida en el pollete de arriba es que no falla bueno, pues nada cojo las de necros si te vas a poner así me las llevo dos de dos, tío sabemos los dos que no me van a salir las de Oberon, ¿verdad? por cierto, de Oberon también necesita el chasis hablando de todo un poco ¿Perdón serás tú? dice, ¿Perdón serás tú? yo te espero yo te espero ya sabes que esa canción va sobre un secuestro ¿verdad? la de yo te espero la de yo te espero la de yo te espero frente al mar y de tu mano podré caminar va sobre un secuestro de las FARC concretamente ¿Perdón serás tú? en la base 2 ¿Qué estás haciendo? Perfecto. Vamos a omitir. Muy bien, Nata, no vamos. Cada vez que veo a Nata me acuerdo de la canción de Tarta de Fresa. ¿Por qué? No lo sé. Vale, no va. Giga, megaquilo, perfecto. Está silencio, pero el balichu. Bagichu. Es una baguette japonesa. Y con falta de fotografía. Ay, coño. Vuela, pequeño cabrón. Pequeños altavantes. Bueno, no sé dónde estoy. Vale, tenemos los vestigios. Dos células oro, ¿quién? Vale. Y la carguita. This is what you are. ¿Qué dices, Locke? Me faltan seis reactantes. Y alguien viene. Si. ¿Qué? Tengo que 2011 no want to back. I think you like there's no one to back. I think it's going to be. Mmm. Mmm. All right. ¿Qué bueno, el... ¿Es el que sale de cuando vamos? ¿Es el que tiene el tiempo? Bueno, por lo menos tú y yo tenemos siete. Una más, una más, la rica abierta. Vamos, señoras, se reculen. Madre mía, qué velocidad. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Madre mía, normal que estoy bien. Es que el resto ya las tiene. ¿Eres consciente de que de tres reliquias me han tocado tres de negros? A ver, me ha dicho que ya estaban aquí por aquí. ¿Ah? ¿Por? Porque no estaban en la pantalla. Ah, no pasa nada. Repetir misión. La última. Bueno. ¿Qué te pasó? No. Escoge misión antes de que el guiri la líe. O sea, escoge reliquia. Que te la preparan en un momento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No veo nada. O sea, veo que hay imágenes, pero no veo... Pero no veo... Lo que es, no. A ver, guiri, tienes exactamente diez segundos para escoger el guiri. Perfecto. Yo te invito. Por favor, discos lo mandaron. Perfecto. Operoncita, vete a cagar un rato y sal ya. Por favor, invito. ¡Ay, no, no! Que siempre hago lo mismo. Pero dime tú... Dime tú... Un coso de estos. ¿Cómo se llama? Tu usuario, coño. A Engle 22. ¿Le invitas tú? ¿Qué? ¿Qué? Mientras le voy a poner colorcito a mi... Bueno, espera, ¿qué coño? Colorsito. Mientras le invitas voy poniendo la misión. Más fácil. Un beso o cuatro. No sé si no me tocaría el albazar de Maró por más durmitas. Quiero un poco más de colorcito. Mira, este me gusta. Voy a cambiar de color primario. O así un poco más... Porque quiero colorcito. Me gusta. Me gusta. Mejor. Perfecto. Dale, dale. ¿Qué sueño más grande? ¿Qué sueño más grande? No, se me olvidó. Voy ahora. ¿Aparece algún enemigo? Hombre, por fin. Vente, vente. Tienes que seguir mañana con el... Bueno, mañana no vas a poder seguir con el celda. Tienes que seguir con el celda. Tienes que seguir con el celda. Tienes que seguir con el celda. Recuperaos. Vale, es que he cogido dos celda. Me fascina lo bien que se consiguen reactantes en estas misiones. No sé supervivencia, ni defenso, ni ninguna de estas misiones. No sé. No sé. A ver que hay. Yo tengo el racco y la fuerza de habilidad. Pero está silencio. Gracias. ¿Me van a matar? No, no me van a matar. Dime. Acuérdate de silenciarte cuando hables. También. Que por cierto lo de Maiko, Maiko, al final lo deshacido a ella. Bien. Menos mal. Por favor, las jurásticas se oigan. Por Dios. Me da mierda. Me vale. Pues necesito ir al bazar de Maroa por más. Porque no tengo más reliquias. Ah, es verdad. Porque nunca me acuerdo que sepan coger. No me acuerdo, ¿vale? Déjame en paz. Yo soy feliz y soy imbécil. La fragorpe, la verdad es que tiene una. A ver, ¿cómo se compran las reliquias desde aquí? Ah, perfecto. Creo que son las mesas cuadras. Vamos a comprar un par. Por la gloria y la sabiduría de los siete. Yada, yada, yada. Y ponen... Por la misma. Ah, qué complicado. Bueno, yo la pongo y todo ya se repite. Yo tengo plano y sistemas. Tengo del chasis, ¿eh? Bueno, de hecho, es que de Oberon tengo equipar para la misión. Sí. De Oberon tengo unas cuantas. Creo que la única que me faltaba era la de los sistemas. Porque tengo... Está silenciado. Tengo... Tengo tres planos. Dos. Tres rechaces. Dos. Tres neurópticas que acabo de coger. Dos. Y dos de sistemas. Una. Bueno, luego intentamos el resto. Os pon la de las neurópticas de momento, que es la que he puesto yo. La meso O4. A ver si hay suerte y entre los dos no sé. Bueno, que bueno, son ya cinco y no he salido. Me voy a cagar en todo lo que se me deja. Salud. Gracias. Ah, coño. Ya estáis aquí posados. Pip, 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 pirín. Me voy a decir que más oírías que no se sentís en el cada uno. Pip, pip, pirín. Pip, pip, pirín. No se sentís en el cada uno. 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 Vale. Y español, sí. No vamos. Siete. Sí. Sí, ya se cogía. Pero aporte de silencio. No se sentís en el cada uno. Muy bien. Gracias. Tengo el... Tengo el... ¿No va? 20 metros de radio. ¿No va? Me están pegando, yo sé. No me cobras el culo, tú corre. Primero corre, después preguntas. No, 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 no. De hecho, creo que voy a hacer la astilla ya. Hola, me he quedado un poco. Necesito para... No, no sé. Que van cinco, tío, de verdad. Qué triste. Sí. Sí. Vale, vuelvo a poner la misión. Y... Meso O4. La red no responde. Vale, ya está. Y mientras tanto, vengo aquí. Y me miro si me puedo hacer la astilla. Vale. No, me puedo hacer la astilla normal. Necesito la culata. Vale. Me he puesto el PC, o sea, el teclado este antes de comprarme el PC para ver si me acostumbro al teclado, porque como estoy acostumbrado al otro, se me hace un poquitillo raro. Dale cuando quieras, ¿eh? Bueno, creo que se ve, al final creo que se está viendo más o menos bien, sin muchos saltitos. Sí, yo creo que más o menos, sí. Más o menos se está comportando mi señor PC. Vamos, para... Vamos, para... Uh, matriz celular. Cuatro celular solo. Coño, si que esto lo he... Ah, los enemigos, justo. La he marcado. La encuentras por el camino, viniendo para acá, después de unos circulitos, de unos circulitos, más bien, de unos caminos circulares, que parecen unas vías. Pues ahí en uno, un poco más adelante. Ahí arriba. Qué pocos enemigos están saliendo. No. 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 5, ahora la toma tú tienes 7, aquí hay 1 vale, no tienes 9, ¿por qué tienes 9? ¿te parece ahorita? ¿coño que me quedo pillada aquí? supongo que estarán por aquí no no, pues nada, vamos a pasar unos puntos aquí no está complicado reliquia abierta, nada vale, me ha cerrado la puerta en la puta cara pero literal, eh ya voy bueno, ya voy, ¿no? es que faltan también los dos que le me gane tan mal pero a Guiri le faltan 4 también por el hijo mío han salido súper pocos enemigos en esta partida vamos a apartar más para que Guiri se haga no, no sé, yo estoy aquí qué bonito me quedan dos un cristal ¿ya estamos? ahora vamos ¿Qué te hemos esperado? No sé si es mala gente ¿Qué te hemos esperado? Bueno, pues nada, ya tengo 90 ducados más Gracias a necros Cago en todo lo que se me hacía Ay, señor Bueno, creo que lo voy a dejar por aquí Cuando estoy durmiendo A ver si mañana farmeo un poquito de ayuda No sé cuándo porque no me va a dar la vida Para farmearlo Pero farmeo un poquito de Aya Y puedo comprar alguna reliquia más de Oberon Y a ver si mañana tenemos más suerte Pero bueno No, a mí me queda una Ah, pues venga, intentamos una más Esta misma Una más, pero porque es rapidita Llegas un pelín a la hora de cerrar Pero llegas, que es lo importante Kiri Vamos Perfecto Perfecto Se me escucha Se me veis Esa flojillo Por varias cosas Porque estoy hablando flojillo Si estoy hecho polvo Se va a dar un salto de polvo O porque Ah, bien, perfecto Tengo COVID maravilloso Mira qué pie ¿Te encuentras bien? No Nada Nada grave No te estás moviendo Bueno, con anginas Porque no me he dejado hacer letras de COVID La nariz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tenga COVID no Si voy a ir a trabajar Tenga COVID no Me voy a poner la mascarilla Trabajando Ya está Nada grave Vale Pues seguramente Lo escuché un poco Porque estamos probando Mi capturadora nueva Y hasta que la ¿Cómo se ve esto? La Configuremos bien y tal Nos va a llevar Ayer estuve probando yo la mía Con la celda Y no se ha pasado nada También suena Tenías voz de COVID Normal que no se pasaba ¿Qué me he contado? Tenía voz de muerte No, el director de la muerte La muerte con L Antes que me estaban buscando Estaba a punto de decir Que al final no me he acordado Pero ahora Ahora mejor Voy a abrir la botella Ahora También te puedes tomar Un chupito De 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 crema De bueno El vodka O de rosco Poder de la madre Yo no soy guiri Porque le cuesta siempre Horrores Encontrar los putos reactantes Es terrible Lo de este hombre Igual es que va tirando Para adelante Puede ser Le está costando Horrores Encontrar los chispos En algún caso ¿Dónde somos acordes aquí? No voy a volver Lo mismo Lo vamos a esperar A ver, te cuento ¿Qué me viene a ver? ¿No? ¿Qué me viene a ver? ¿Qué me viene a ver? ¿Qué me viene a ver? ¿Pero has visto dónde está hoy? O sea, ¿estás viendo en directo? Solo se me han roto tres costillas He perdido en mil y una Sí, se me ha reventado un timpano Pero todo La madre que me parió Pero qué has hecho Va abriendo todas las cajas De abajo O es que es a mí ¿Estáis viendo esa gracia? No, es broma Vamos a ver, menos mal ¡Ay, qué susto! No, es hijo Bueno Lleva media hora en la misma sala Literal Bueno, ha pasado a la siguiente Vamos Esa es más corta Pero debe ser más fácil Perfecto Es que va evitando las putas reactantes Tiene 40 segundos para coger un puto reactante Que tiene que haber por esa zona como 40 Es que es una misión que se puede hacer en dos minutos Y llevamos siete Es muy mono, es muy mono Pero Pero no La respuesta es no O sea, no se puede ir a esa velocidad cuando estás jugando con gente A menos que requiera Digo, estoy haciendo algo Estoy buscando un X Acabas Yo también era así Es más 3 o 6 Vale, no voy a callar Es que iba a decir Si hay más 3 o 2 Pero Más 3 o 6 Pero si te vas a poner a explorar No te terminan No hay entretencias Claro Es que a lo mejor En esa maestría No sabe la diferencia Bueno, pues lo dejamos por aquí Muchas gracias a todos por pasaros Que te mejores, Killson A ver si pasas el COVID pronto Y ¿Cómo que COVID-19? Ya tendría que ser COVID-23 COVID-23 Lo hace un poquito tarde Como el FIFA Un año antes No sé cuándo volveremos Yo creo que haré directo mañana por la mañana Y Ben Grancito Pues no sé cuándo Muchas gracias, León Dice que te mejores Yo imagino que el domingo Podría hacer algo Por cierto, espérate Para que lo piense Me voy a ir a Me voy a abandonar el trimestre Antes de que el vídeo nos lo hace Creo que ya puedo subir el nivel Esto efectivamente 150 de respeto Pues nada, chicos Lo dejamos por aquí Que paséis una buena noche Y un buen viernes Que mañana ya se termina la semanita Bueno, no se termina la semanita, no Pobre Killson Que para él no Mucho ánimo Y buenas noches Un saludito Casi dejo de transmitir en la play ¡Gracias! ¡Gracias!